Amaya Romero presenta, por sorpresa, varios temas de su nuevo disco en el Wormap. La joven cantante acudió al festival Wormap en Murcia, donde presentó, ante el asombro del público, algunas de las canciones de su todavía sin estrenar nuevo disco. Pocos días después del esperado estreno del primer single de Amaya Romero, la joven artista sorprendía a su legión de seguidores estrenando varias canciones del que será su primer trabajo discográfico. La Pamplonica ha aprovechado su actuación en un conocido festival para adelantar algunos de los temas que compondrán el disco, que tiene previsto su lanzamiento antes de septiembre. Romero actuaba en uno de los escenarios de Wormap, festival murciano para amantes de la música indie, donde se produjo el estreno en directo de El Relámpago, el primer sencillo de la cantante. Tampoco se olvidó de cantar Perdona, ahora sí que sí, su primera colaboración tras alzarse con la victoria en el Talant, además de diferentes versiones de temas clásicos como Ahora te puedes marchar de Luis Miguel o Medio drogados de los fresones rebeldes. Entre canciones ya conocidas y versiones de otras muchas empezó a sonar una melodía irreconocible para los allí presentes, y es que la de Pamplona presentó, sin previo aviso alguno, varios de los temas que completarán su debut musical. Así, acompañada tan solo por una guitarra, Romero se ganó el aplauso del público con unos cuantos versos compuestos por ella misma. Ni la primera ni la última. Aunque pueda parecer un movimiento arriesgado, el presentar las canciones antes de su lanzamiento oficial puede suponer una grata promoción y alternativa a la manera tradicional. Amaya, por su parte, no ha sido la primera ni será la última en hacerlo, otras artistas como Billie Eilish o nuestra compatriota Rosalía son un ejemplo de que a veces hay que romper con la norma para alcanzar el éxito. Música 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 Gracias por ver el video.